Ponemos a seguir hablando sobre la salud de nuestra piel, seguir conociendo productos que nos ayuden a estar radiantes. Le doy la bienvenida a Catherine Cox, representante de Relaciones Médicas de BG, y también a la médica dermatóloga Maite García. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidas a las dos. Gracias, Buenvía. Hoy vamos a estar conociendo un tratamiento, una línea de productos avanzados para ayudar a reducir la apariencia de manchas oscuras y manchas desiguales y desigualdades que hay en la piel, que seguramente una gran mayoría de mujeres que nos están viendo sufren este tipo de situaciones. Arranquemos hablando de qué son las manchas en la piel y cuáles son las causas más comunes que hacen que tengamos este tipo de lesión, ¿se le llama o no? Sí, se le puede llamar lesión. En realidad, entra dentro de como que son las patologías o afecciones de piel que nosotros vemos a diario, ¿no? Lo que son las manchas en sí tienen que ver con alteraciones en la melanogénesis, en el proceso, digamos, de formación del pigmento de la piel, que es la melanina. Es el pigmento que le da color a los distintos fototipos de piel. Y por eso en algunos pacientes es como un poco más frecuente algunas patologías en particular, ¿no? Si pensamos como en las más frecuentes que vemos a diario, mencionar los lentillos solares, por ejemplo, que son esas manchas marrones que vemos tipo pecas, que sobre todo en las áreas fotoexpuestas, en todo lo que es la cara, las manos, los brazos, en los hombros, en el dorso muchas veces, que se ven tanto en mujeres como en hombres, ¿no? Que están asociadas al daño solar acumulado durante toda la vida. ¿Y la falta de protección adecuada? En general, sí. Y el daño solar que acumulamos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, una instancia donde me parece que surgen mucho este tipo de lesiones, que es el embarazo? Bueno, ahí también patologías como... O post-embarazo. Exacto, como lo que es el melasma, que es mucho más frecuente en el embarazo, pero puede darse también fuera del embarazo, que tiene que ver con lo hormonal en sí. El melasma es esas manchas que se ven a nivel de la frente, de las mejillas, como grandes placas, muchas veces. Y eso sí es mucho más frecuente en las mujeres, ¿no? ¿Y qué otro tipo de lesiones o qué tipo de instancias hacen que se nos pueda manchar la piel? ¿Y qué cosas tenemos que tener en cuenta? Bueno, también es muy frecuente ver todo lo que son las hiperpigmentaciones post-inflamatorias, que son aquella mancha marrón que se produce luego de un proceso inflamatorio intenso. En la cara, por decirte, como muy frecuente es las hiperpigmentaciones post-inflamatorias de acné. Claro. ¿Y eso es que por qué no se hizo el cuidado adecuado después de que te sale un proceso de acné? Sí, no siempre el cuidado adecuado, pero en sí cualquier proceso inflamatorio puede dejar una secuela pigmentaria, ¿no? Que en general con el tiempo se va, pero cuesta muchos meses. Ahora, Marta, ¿qué medidas podemos tomar preventivas para que no se nos manche la piel? Bueno, pensando en lo que es la prevención, principalmente es prevenir lo que es el daño solar, ¿no? Y todo lo que es protegerse, no solo con el protector solar, sino también buscar la sombra, evitar la exposición entre las 11 y las 16 horas, eso que insistimos tanto los dermatólogos. Hay que tener disciplina. Exacto. Usar gorro con ala ancha en lo posible, que nos dé sombra a la cara, sobre todo. Y para lo que es el cuerpo, en realidad, usar ropas de trama gruesa, tratar de estar cubiertos, siempre, como decíamos, a la sombra. Y más allá de las medidas preventivas, como el protector solar o buscar la sombra, ¿qué tratamientos son efectivos para reducir las manchas? Bueno, pensando en reducir y prevenir, principal, protector solar. Después hay muchos activos que los podemos usar tanto a nivel domiciliario como en consultorio, que nos permiten prevenir y tratar también las manchas en la piel. Depende un poco la patología que vayamos a tratar, lo que vamos a elegir, pero como para mencionarte, por ejemplo, todo lo que son los alfa hidroxiácidos, que generan un efecto peeling en la piel, o los retinoides nos ayudan muchísimo desde el punto de vista médico, ¿no? Y después prevenir con activos como los antioxidantes, la vitamina C, la niacinamida, que ahora está muy en boda. Todo eso nos ayuda. Como siempre decimos, consultando a tu dermatólogo, consultando a tu médico, porque tienen que ser activos manejados en cantidad y en proporción adecuada lo que necesitan. Exacto. Y pensando en el tipo de piel que vamos a tratar también. ¿No nos dimos una piel mixta, seca o...? Exacto. Exacto. Bien. Y en esto, ahí entra BG como siempre, ayudando y dando herramientas a las mujeres, con esta línea, Katherine, de productos específicos para esto. ¿Los tenés ahí contigo? Los tengo acá conmigo. Igual, antes de ir a lo que son las características del producto en sí, me gustaría destacar lo que es el estudio que lleva por detrás la elaboración de estos productos. ¿Cómo se llega a esto? Exacto. Lleva años, ¿verdad? De lo que es investigación, desarrollo científico, testeos, también lo que es la elaboración de los principios activos para llegar realmente al producto final. O sea, que es un proceso de años y justamente todos esos procesos han hecho que a lo largo de los años BG se haya medicalizado, ¿verdad? Todo lo que son sus líneas, sus fórmulas y llegando a lo que es, por ejemplo, lo que tenemos hoy en día, para ofrecer para manchas, que es la línea de Lifactive B3. Primero que nada, contamos con este serum, que lo veremos acá, que es un serum anti manchas, el cual tiene varios activos despigmentantes. ¿Cuál es la ventaja de esto? Como comentaba Maite, ¿verdad? Al tener varios activos despigmentantes, todos actúan en las diferentes capas y en las diferentes etapas de formación de melanina, llegando así a los diferentes estadios de lo que es la hiperpigmentación, como comentaba anteriormente. Después también otra ventaja es que el producto se puede utilizar en cualquier época del año sin tener que suspenderlo. Eso no es menor porque hay tanto tratamientos como productos que se deben de suspender. En verano no es tan recomendado. Exactamente. Este se puede usar sin ningún problema. Y otra cualidad también es que se puede usar en lo que es todo fototipo cutáneo. ¿Sí? Desde fototipo 5 hasta fototipo 1 sin ningún problema, que eso también es lo que comentaba Maite del tema de la melanina, que justamente nos da el fototipo cutáneo que tenemos cada uno. Y este, indiferentemente del fototipo que tengamos, lo podemos indicar. ¿Qué resultados han obtenido? Muy buenos resultados y en muy poco tiempo. Eso es lo que está bueno. ¿Cuántos días, cuántas semanas o días? Porque a lo mejor queremos resultados inmediatos, pero bueno, hay que tener disciplina y esperar un poco. Hay que tener disciplina, paciencia, porque los resultados se ven. Claramente a la semana no los vamos a ver. Y siempre recomendamos que sean acompañados de otro estilo de tratamientos. Eso ni que hablar. El conjunto siempre es lo que hace la diferencia. Siempre a la pieza, siempre. Sí, también, o sea, muchas veces que trabajamos con terapias láser, luz pulsada, es fundamental tener como la prevención de base. Si no, es como que después el tratamiento no va a perpetuarse en el tiempo, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Buenísimo. Bueno, invitamos a todas las mujeres que nos están viendo que sufren este tipo de lesiones, ¿no? O que, bueno, que quieren prevenir justamente y tener una piel sana y saludable. A conocer esta línea hermosa de Biggie. Y a Maite y a Katia, les agradezco. Muchas gracias. Por favor. La semana que viene, un placer. Mucho gusto. Igualmente. Compañeros, sigan ustedes por ahí. Gracias.